Debe ser la locura Si conozco un buen día, una dama exquisita Prenaré la osadía de ofrecerle una cita Si cabalgo el tranvía de esta vida infinita No comparto mi almohada, aunque nada me quita Tengo el alma adiestrada, que aunque el ego me invita No te cambio por nada No, 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 no te cambio por nada Fui por un viaje a Pidi, con la Venus de Milo Y la Britney o Madonna me harán cambiar de estilo No te cambio por nada No te cambio por nada Nunca falta una amiga con su historia serpiente Para vender intrigas necesitas un cliente Si te clava una duda y soy yo el penitente Si mi verdad se hace muda y le crees a la gente Ni la Biblia te ayuda si no tienes presente Que no te cambio por nada No, 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 no te cambio por nada Ni por un viaje a Pidi, con la Venus de Milo Ni la Britney o Madonna me harán cambiar de estilo No te cambio por nada No te cambio por nada Ni por un viaje a Pidi, con la Venus de Milo Ni por un piso en la Luna Ni los tesoros de Suiza Ni por un baño de espuma con la Garbón No te cambio por nada No te cambio por nada Ni por un viaje a Pidi, con la Venus de Milo Ni la Britney o Madonna me harán cambiar de estilo No te cambio por nada No, 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 no te cambio por nada Ni por la antología de mis peores pecados Ni por la fantasía de un arenco tisano no te cambio por nada No te cambio por nada Por nada